Un año de sufrimiento, de arbitrariedad, de desproporción, de... no sé ni qué palabras poner. ¿Cómo lo estamos llevando? Pues realmente con la solidaridad que estamos recibiendo. Como hemos recibido hoy, eso es lo que nos está ayudando a llevar el sufrimiento. Pues así lo llevamos, con energía y con la idea clara de que no nos vamos a callar y que hay que luchar por destruir esta injusticia. Ayer estuvimos visitándole a Durr. Pues a Durr, por una parte, ha tomado tranquilidad esta semana en cuanto que ya tiene una fecha fija, tiene una meta, sabe que el 16 de abril va a empezar el juicio, y por otra también, conociendo la arbitrariedad que se ha aplicado a la hora de tomar los testigos, las pruebas testificales y las periciales, pues también ha asustado. Ahora empezamos, ahora es una cuenta atrás y ahora es cuando realmente nos vamos a enfrentar a la realidad que nos tienen montada. Ahora viene la verdad. Todavía nos paran en la calle, todavía nos preguntan, nos muestran cariño, nos dan ánimos. Es algo increíble. El pueblo sigue con nosotros y el pueblo sigue diciendo que cómo hay mucha gente que se ha despertado y que ahora empieza a ver la realidad de los montajes de los medios de comunicación, la realidad también que se genera desde esferas de poder. Ahora la gente ha espabilado y el pueblo, pienso yo, que es más pueblo que hace un año. Se ha hecho errigincha, claramente. Si tuviera que estar dando las gracias a todo el mundo que me apetecería dar las gracias, estaríamos otros varios años. Porque la verdad es que es algo increíble. No tenemos palabras para agradecer todo lo que la gente nos está aportando. Y también tengo que decir que nos quedan, como he dicho antes, momentos muy duros. Nos vamos a ver ahora con la realidad y que vamos a necesitar toda esta solidaridad y muchas más. Que tenemos cuatro meses, cinco meses por delante, que vamos a tener que salir a la calle. Pienso yo que convocaremos una manifestación, no está concretado, pero en Pamplona. Y esa manifestación, si la de San Fermín fue llamatida y fue un acto de solidaridad tremendo, la manifestación que convoquemos, que puede ser cercana a las fechas del juicio, tiene que ser potente. Vamos a necesitar las palabras, los ojos y las energías de toda una gran mayoría de gente. Así que os esperamos y os agradecemos de todo corazón. Gracias.